Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Muchas felicidades a cada uno de ustedes participantes en este proyecto de septiembre. Y doble felicitación en esta ocasión es para Marta Cruz, Carmen Mejía, Tere de la Rosa, Leti Arcos Mesa, Enriqueta Pacheco, Florencia Lugo, Carla Chávez, Mirla Ángeles Vito, Marina de Santos, Jasbet Nolasco y Lupita Ortega, ya que ellas presentaron más de dos labores. Muchas felicidades de nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.